¡Listos! Arrancaron el grupo, salida fría para el 1, Deonche Cable, regaló mucho terreno, queda en el último lugar, el penúltimo puesto lo tiene el caballo León Filling. En las primeras de cambio está tomando el comando del evento Rey Enigma, abre medio cuerpo en la punta, en el segundo Hakuhei para el tercero, adelanta el número 4, Papa Junior, seguidamente se mete en la candela el número 9, Super Marco Antonio. A continuación adelanta King Gladiador, a mitad de pelotón aparece Forza de Oro para el sexto lugar, en el séptimo Optimus Back, en el octavo Father Jesus, en el noveno puesto se quedó el número 6, The Sensation, el penúltimo lugar para Lalo Filling, cerrando el grupo de Oncho Cable, 22 con 95 el primer cuarto de milla, Hakuhei está forzando y toma el comando del evento. En el segundo se lanza Super Marco Antonio, cuando gira ya la última curva, desembocan en la moción recta, Hakuhei con el comando, abre uno, abre dos cuerpos, en el segundo, Super Marco Antonio, aquí en los últimos 250 para el tercero, Forza de Oro. Hakuhei sencillamente encendió la turbina, disparó 6, 7 cuerpos, va a ganar en forma contundente, Hakuhei y así cruzó al espejo.